En cumplimiento al Acuerdo ACQID-INE-221-2023, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Las personas servidoras públicas tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Gracias. 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 Nos da mucho gusto estar de nuevo aquí con ustedes en Acapulco para darle seguimiento al plan de reconstrucción al plan de reconstrucción de Acapulco. Se va avanzando, yo diría que bastante, en beneficio de la población de Acapulco, de Coyuca, y hoy vamos a informar sobre esos avances. Gracias. Estamos aquí miembros de todo el gobierno, desde luego la gobernadora, Evelyn Salgado, la presidenta municipal, secretarios del gobierno federal y quienes desde los primeros momentos del huracán han estado trabajando en la reconstrucción, en el apoyo a la gente en Acapulco. Vamos a iniciar. Al final queremos invitarles a que puedan constatar un desembarco de equipos, de electrodomésticos, equipos, de enseres, que provienen de China, que han llegado al puerto de Lázaro Cárdenas, ya varios barcos y se trae esa carga de electrodomésticos hasta Acapulco. Se hace por tierra y se hace por mar. Y es algo que queremos también destacar por el compromiso responsable del gobierno hermano de la República Popular de la República Popular de China. Le hicimos al presidente de China esta solicitud y están cumpliendo. Incluso antes de lo pactado están llegando los barcos de China con todos los electrodomésticos, con todos los enseres. Y lo que se está adquiriendo en el mercado nacional ya significa una cantidad considerable. Ya estamos hablando de alrededor de 190 mil paquetes entregados, 190 mil paquetes. Eso lo va a informar el secretario de la Defensa, el general Sandoval. No sé si ya entregados o en proceso, pero esa es la cantidad. 190 mil refrigeradores, 190 mil estufas y así otros electrodomésticos. Nos da mucho gusto estar aquí, repito, en Acapulco, decirle a la gente de Acapulco, de Coyuca, que no están solos, que siempre van a contar con nosotros. Y ahora sí comenzamos. Con su permiso, presidente. Buenos días a los medios de comunicación, a los que nos escuchan. El día de hoy vamos a hacer el recuento de las acciones que hemos realizado desde el Gobierno de México, por supuesto en coordinación con el gobierno estatal y los gobiernos municipales, tanto de Acapulco como de Coyuca, de Benítez. Antes que nada, agradecer muchísimo la solidaridad de todo el pueblo de México, de ciudadanos, de todas las entidades federativas, por supuesto de empresarios, de organizaciones de empresarios, del Consejo Coordinador Empresarial y muchas otras pequeños, medianes y grandes empresarios que han sido muy solidarios con Acapulco. Informarles adelante que actualmente están 3 mil 435 funcionarios públicos en Acapulco que siguen colaborando todos los días. Esto, por supuesto, sin contar las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. Tenemos a la fecha una inversión de 28 mil 463 millones de pesos a través de las diferentes acciones que hemos venido informando por todo el Gobierno de México. También queremos iniciar, aprovechar informando que vamos a ampliar el apoyo al no pago de electricidad, de servicio eléctrico por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Iba a concluir el último día de febrero, se va a ampliar dos bimestres más, es decir, no habrá pago para marzo y abril y para mayo y junio. Y todo esto porque sabemos que vienen épocas de calor, viene la Semana Santa, viene el verano, viene un gasto importante. Y para poder seguir colaborando y seguir ayudando, apoyando a las familias de Acapulco, hacemos este anuncio donde se suspenderá este pago. Y por supuesto pedirles que ahorremos, eso sí, la energía, que la utilicemos de forma racional, pero sabemos que hay un compromiso de todas y de todos, pero ese sería un anuncio importante que queremos aprovechar en este momento. Y le vamos a pasar la palabra a la gobernadora y después vamos a ir dando el informe como lo hemos estado dando en los últimos meses. Adelante, gobernadora. Muchas gracias, secretaria. Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, señor presidente, darle la bienvenida una vez más a nuestro hermoso puerto de Acapulco, que ya se convirtió, estoy segura, en una segunda casa para usted. Por supuesto, agradecer a todos y cada uno de los miembros del Gabinete Federal que nos acompañan y expresarles una vez más el agradecimiento del pueblo de Acapulco y de Coyuca de Benítez por esa decisión de estar con nosotros desde el primer momento, de no soltarnos de la mano, de no dejarnos solos. El seguimiento personal de nuestro presidente ha sido fundamental para la reconstrucción de nuestro maravilloso puerto de Acapulco y de Coyuca de Benítez. En primer término, quiero informar sobre la reactivación de lo que es nuestra principal industria y fuente de empleo, que es el turismo. Al respecto, hoy en día Acapulco cuenta con 167 hoteles en operación, que significan 7 mil 110 habitaciones disponibles. Esto corresponde a un 59 por ciento de los hoteles registrados y significa un incremento del 56 por ciento en las habitaciones disponibles con respecto al mes anterior. Estos 167 hoteles están 72 en la zona tradicional, 68 en La Dorada, 17 en Acapulco Diamante y 10 en Pie de la Cuesta. En cuanto al turismo de convenciones, pues decirles que con esta infraestructura hemos podido garantizar 20 convenciones importantes en nuestro puerto, mismas que significan la participación de más de 36 mil personas. Este importante calendario de eventos reafirma la confianza en Acapulco y proyecta para el primer trimestre del año una derrama económica de cuatro mil 377 millones de pesos. Y para el segundo trimestre una derrama de cinco mil 44 millones de pesos. Dentro de los eventos destacan el turismo deportivo, particularmente lo que es el abierto de tenis, que va a tener lugar del 26 de febrero al 2 de marzo, con una asistencia estimada diaria de más de 10 mil personas. Y el abierto mexicano también de pádel tenis, el evento más importante que se tiene a nivel nacional para este deporte. Ahí reconocemos el impulso de todos los que han hecho posible mantener estos grandes eventos aquí en Acapulco. Respecto a la reactivación económica, les informamos que con referencia a la repertura de centros de consumo, informamos la operación de 287 de las principales tiendas del puerto. Esto significa una operación ya del 96 por ciento. Con respecto a los servicios bancarios, mantenemos la información de que ya se encuentra normalizado el servicio en prácticamente todo el municipio a través de las distintas financieras que tienen presencia en el puerto. Con referencia a un punto muy importante y que por supuesto es donde hemos centrado también muchas de las fuerzas, los tres órdenes de gobierno, es con referencia a la limpieza y al retiro de basura y escombro. Queremos informarles que continuamos trabajando de la mano de la federación y del municipio, atendiendo los puntos rojos que pudieran prevalecer aún en algunas colonias del municipio. Durante el mes de enero retomamos las actividades en las distintas zonas de responsabilidad. Hemos estado trabajando todos los días con división de áreas, están compañeras y compañeros trabajando en las diferentes colonias, en los diferentes sectores. Y al momento tenemos un corte de 882 mil 590 toneladas de basura y escombro retiradas de las calles, lo que equivale a 117 mil 822 viajes de camiones de volteo y mil 910 kilómetros lineales intervenidos. Para esto se logró con el apoyo de servidoras, servidores públicos, de casi 300 jóvenes del programa Construyendo el Futuro, también más de 168 vehículos, maquinaria, retroestavadoras, camiones de volteo, que han estado trabajando y seguiremos trabajando con el tema de la limpieza en Acapulco. No hemos descansado, no vamos a dejar sólo ni Acapulco ni a Coyuca de Benítez en este punto que es muy importante, vamos a seguir trabajando en labores de limpieza. Con respecto de las personas fallecidas y los esfuerzos también en la búsqueda de personas, informar que de acuerdo con los datos presentados por la Fiscalía General del Estado, tenemos el registro, permanece de 52 personas fallecidas, de las cuales 46 personas fueron entregadas a sus familiares. Se continúan los esfuerzos de búsqueda, mantenemos el registro de estas 32 personas, en la cual se siguen realizando estas búsquedas tanto en mar como en tierra. Quiero concluir esta intervención con el reconocimiento a todas y a todos los que se han sumado a este esfuerzo por la reconstrucción de nuestro maravilloso puerto de Acapulco y Coyuca de Benítez. Estos municipios han cambiado mucho en estos cuatro meses. Hoy ambas ciudades están brillando con fuerza, hoy las familias tienen en su hogar esa esperanza de un futuro de luz, de paz y de bienestar, todo gracias al apoyo de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, por supuesto del Gabinete Federal y de todas y de todos los que se han sumado a este gran esfuerzo con espíritu de lucha, con resiliencia y a la alegría, por supuesto, voluntad y trabajo de un pueblo que no sabe rendirse como es el pueblo guerrerense. Muchas gracias y nuevamente sea bienvenido, señor presidente. Es cuanto. Con su permiso, señor presidente, vamos a dar la información con respecto a las acciones de búsqueda en la mar. Desde el 28 de noviembre hasta el día 13 de febrero se han llevado a cabo 12 reuniones con los familiares de las personas desaparecidas y desde luego con instituciones como esta Secretaría de Marina, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio Público de aquí del municipio de Acapulco. Desde esa fecha que les comenté se han llevado 78 búsquedas, 49 son marítimas, 19 en tierra y 10 aéreas. Y desde luego todo esto se ha fortalecido con equipos como son drones submarinos, ecosondas multiás y embarcaciones con ecosondas monoás. En lo que se lleva a la fecha, embarcaciones con personas desaparecidas, tenemos 15, localizadas 11, con pendientes por localizar cuatro personas desaparecidas que no hemos podido localizar a la fecha 24. Como les dije anteriormente, cinco drones submarinos estamos empleándolos, ecosondas multiás, dos, siete embarcaciones que traen ecosondas monoás, buzos son 70 los que están trabajando y a la fecha se han llevado 7 mil 93 inmersiones. En lo que se refiere a embarcaciones localizadas, en Acapulco 448 se han localizado, en Puerto Marqués 25 y de esas se han recuperado en Acapulco 75, en Puerto Marqués 21. En lo que se refiere a abastecimientos de comida, se han repartido hasta la fecha un total de un millón 963 mil 816 despensas y dos millones 431 mil 221 canastas básicas. En lo que se refiere a la preparación de comidas calientes y entrega de tortillas, a la fecha se han repartido comidas 3 millones 377 mil 335 y 259 mil 577 kilos de tortillas. En lo que se refiere a abastecimientos de agua potable, se ha repartido un total a la fecha de 7 millones 377 mil 683 litros de agua para beber, de las 17 plantas potabilizadoras que se instalaron, se han repartido más de 7 millones de litros de agua y en lo que se refiere a pipas, 156 pipas han repartido hasta la fecha 26 millones 886 mil litros de agua potable. Le cedo la palabra al general. Con su permiso, señor presidente. Sobre la aplicación del plan DN3E, el plan marina y el plan de la Guardia Nacional, tenemos aquí trabajando en Acapulco y en Coyuca, un total de 17 mil 583 elementos, mil 83 de la Secretaría de Marina, seis mil 500 de la Secretaría de la Defensa y 10 mil de la Guardia Nacional, apoyados con aeronaves, con embarcaciones, con maquinaria pesada, plantas potabilizadoras y pipas de agua. Sobre la seguridad que está encargada la Guardia Nacional, con estos 10 mil elementos, se están realizando tareas de patrullaje, de control de tránsito y seguridad. Hay mediaciones de estaciones de gasolina, centros comerciales, bancos, restaurantes, también en las vías de comunicación, en vigilancia, en casetas de cobro, el reforzamiento de la seguridad en playas y áreas marítimas, el apoyo a la Secretaría del Bienestar, principalmente en las sedes donde se hace el pago de los recursos de programas sociales y también a empresas de participación estatal mayoritaria, como Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Sobre el plan de seguridad que se implementó para Acapulco y Coyuca, ya tenemos dividido todos los dos municipios en 20 sectores para Acapulco y un sector en Coyuca. En ellos se van a construir 21 instalaciones para alojar a la Guardia Nacional y dos unidades habitacionales para que las familias del personal de la Guardia puedan tener donde vivir. De estas 21 instalaciones se harán dos de tipo batallón con una capacidad de 750 elementos, siete para alojar a 250 elementos y doce, tipo dos, que serán para alojar a 60 elementos. Todo el recurso que necesitamos para la construcción ya está disponible, ya lo tiene la Secretaría de la Defensa para que los ingenieros militares inicien la construcción a partir de la primera semana de marzo. Sobre la entrega de los paquetes que están integrados con el refrigerador, estufa, colchón, vajilla, ventilador y licuadora, se han entregado hasta el 14 de febrero 190 mil 750 paquetes ya que han llegado a la población. Nos faltan por entregar 59 mil. Adelante, por favor. Nos faltan por entregar 59 mil 250. También para informar que de todos los enseres que se adquirieron en China, se han recibido 41 mil 464 refrigeradores y 18 mil 747 estufas. Están pendientes 15 mil 628 refrigeradores y 14 mil 410 estufas. De los enseres que se adquirieron a lo que es las empresas nacionales, se han recibido 151 mil 488 refrigeradores y 172 mil 8 estufas. Están pendientes 41 mil 420 refrigeradores y 44 mil 840 estufas. Aquí en la siguiente lámina podemos observar los movimientos, el arribo de los buques. Son siete buques, inicialmente eran ocho buques que iban a llegar de China. Gracias a que la fabricación fue más rápido, pudieron ellos en siete buques, se está contemplando ya concentrar todos estos refrigeradores y estufas acá a Lázaro Cárdenas. De tal manera que están cinco ya que han llegado, ahorita tenemos en Lázaro Cárdenas el quinto buque y el día 17 está proyectado el arribo del sexto y el día 19 de febrero del séptimo. Con esto concluiríamos toda la transportación de enseres procedentes de China. El procedimiento que hemos empleado para el manejo de estos enseres es cuando arriban a Lázaro Cárdenas en los buques, se hacen los trámites administrativos, la descarga, después hay una inspección de enseres, se carga en los buques de Semar y los tractocamiones de Sedena, todo lo que se va a venir hacia acá por mar y por tierra, aquí al puerto de Acapulco. Posteriormente llegan los buques, llegan los tractocamiones, se descargan y se integran los kits de los enseres con todos los demás enseres que los integran y se hace la distribución a la población. Esto es lo que estamos realizando y cedo la palabra a la secretaria del Bienestar. Buenos días, con el permiso del señor presidente. Adelante. Como ustedes saben, el plan de reconstrucción en materia de viviendas y locales fueron entregados ocho mil pesos para la limpieza de estas viviendas, de treinta y cinco a sesenta mil pesos para la reconstrucción también de las viviendas, cuarenta y cinco mil pesos para los locales comerciales y la inversión social es de quince mil doscientos setenta y cinco millones de pesos. Adelante. Sobre el tema del avance de los pagos de limpieza, hemos ya entregado trescientos un mil setenta y seis apoyos de limpieza. La primer parte de reconstrucción de las viviendas, doscientos noventa y tres mil ciento cuarenta y tres familias han recibido su apoyo y el segundo pago de reconstrucción de viviendas, doscientos noventa y un mil quinientos cincuenta y dos. Y se han apoyado a treinta mil ciento noventa y seis locales. Adelante. Hemos hecho una tarea muy importante que es hacer una verificación de la reconstrucción de las viviendas. Hemos ido nuevamente casa por casa a ver cómo van avanzando en la reconstrucción para apoyar también a las familias, qué es lo que hace falta. A veces se plantea el tema del material y demás. Dividimos Acapulco y Coyuca en doscientas zonas de trabajo y hemos verificado setenta y cinco mil seiscientas dieciséis viviendas. El presidente de la República va a otorgar un certificado a las personas que ya hayan hecho su reconstrucción, como aquí él se había comprometido, y el día de hoy estamos en esta tarea. Adelante. Mantenemos aquí el equipo de… Adelante. Gracias. El equipo de trabajo de la Secretaría de Bienestar, dos mil trescientos treinta y seis servidores de la nación continúan en actividades de apoyo a la población. Adelante. Y aquí les presentamos algunas fotografías del avance del trabajo de las familias en la reconstrucción de sus viviendas. Adelante. Adelante. También de locales. Adelante. Se han distribuido apoyos también a campesinos y pescadores que tuvieron afectaciones, treinta y cuatro mil seiscientos nueve de ellos han recibido este apoyo con una inversión de doscientos cincuenta y nueve punto cinco millones de pesos. Adelante. Respecto a la reconstrucción de escuelas, con el programa La Escuela es Nuestra, se han establecido novecientos veintiocho comités escolares que dirigen los padres de familia, ya se les entregaron sus tarjetas del Banco del Bienestar, ya se hizo la dispersión y ellos están realizando su plan de trabajo para la utilización de sus recursos. Se lleva un avance del noventa y siete por ciento con una inversión de trescientos catorce millones de pesos. Adelante. Respecto a los créditos a la palabra, ciento cincuenta y dos hoteles de una, dos y tres estrellas han recibido su crédito. Doscientos treinta y un restaurantes ya también lo recibieron y hacia el fin de semana se entregarán cerca de cuatrocientos adicionales. También hemos atendido a prestadores de servicios turísticos como guías de turista, informadores de hoteles en un número de seiscientos cincuenta y cuatro y permanentemente estamos atendiendo a estos sectores que dependen de la actividad turística. Y hemos entregado mil treinta y siete apoyos a comercios diversos con el apoyo y el trabajo de la financiera para el bienestar. Adelante. Respecto a los programas de bienestar, continúa su operación, cuarenta y seis mil quinientos ochenta y tres familias se han incorporado a las becas, a las pensiones, al programa de jóvenes construyendo el futuro. Y esto se suma a doscientos doce mil beneficiarios que ya venían recibiendo sus apoyos en los programas y becas y pensiones de bienestar aquí en Acapulco y Coyuca. Adelante. También se ha establecido un esquema de créditos y préstamos a los trabajadores del Seguro Social y del Issste. En el caso del Infonavit tiene cuatro estrategias, la prórroga del pago del crédito, el reporte de seguro de daños para que también las aseguradoras les apoyen con recursos de estos seguros. También algunos trabajadores han retirado recursos de su cuenta de vivienda para ayudarse en su reconstrucción y hay un fondo de trescientos treinta y un millones de pesos para la rehabilitación de espacios comunes de la unidad habitacional El Coloso y Alto Progreso en materia del Infonavit. Foviste ha levantado cinco mil ochocientos diez reportes de daños para que el seguro también aplique en estas viviendas con crédito de Foviste. Y en el caso del Issste se han prestado cinco mil quinientos diez apoyos a los trabajadores del Issste. Adelante. Muy bien. Y bueno, estas son las fotos del trabajo de los jóvenes que han estado participando en las calles limpiando. Y vamos a presentar un proyecto que el presidente nos pidió desde que estuvimos realizando el censo. En el segundo pago de reconstrucción se le preguntó a la gente sobre qué color le gustaría que fuera el nuevo Acapulco y cada quien dio su opinión, todos y cada uno de los que reciben este apoyo adelante. Y bueno, estos son los colores. Gracias. Los que se consultaron, de esta manera se consultó, seguramente quienes viven aquí así lo marcaron adelante. Y bueno, esta es la paleta del color del uno al diez, es el ranking de los colores que escogió la gente. Entonces, adelante. Adelante. Bueno, estos son ejemplos de otras ciudades aquí en México. Adelante. En otros países donde también pueden participar muralistas. Adelante. 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 Hicimos el cálculo de fachadas, cuánto miden las fachadas para hacer un cálculo general. Adelante. Si lo pasamos ahí. Rápido. Adelante. Adelante. Ahí. Y hicimos este estudio del tipo de fachadas y sacamos un cálculo de 58 metros cuadrados por vivienda para hacer todo el cálculo de la pintura adelante. Y bueno, los materiales que vamos a utilizar y lo vamos a realizar con los jóvenes construyendo el futuro y obviamente con el apoyo del pueblo. Muchísimas gracias. Buenos días. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todos y a todas. En relación al avance de lo que corresponde a la parte de infraestructura y equipamientos, tenemos un total de mil 441 acciones, de las cuales la Sedatu contempla 139 acciones, Conagua 58, la Comisión Federal de Electricidad 2, Comunicaciones 75, Educación 1.024 acciones, IMSS 133 y ISTE 10. El monto de inversión se mantiene en los ocho mil 594 millones de pesos. Siguiente lámina. En lo que corresponde por parte de la secretaría, tenemos un total de 139 obras divididas en 59 canchas, 33 mercados, 27 centros de desarrollo comunitario, 18 parques y plazas y un corredor turístico. Al día de hoy los avances son ya la apertura de las cuentas bancarias con los comités comunitarios. Esto quiere decir que se les dará el recurso directamente a los propios comités comunitarios para que ellos hagan los trabajos de mejoramiento y restauración de estos equipamientos. Se han socializado los proyectos y se han contemplado y se han acordado los planes de trabajo. La dispersión de los recursos estará entre el 16 y 22 de febrero, iniciando obras el 22 de febrero. Por parte del corredor del Centro Histórico, es un corredor de restauración de imagen urbana en el Centro Histórico, ya iniciamos las obras y ambos componentes están en miras de ser concluidos en el mes de julio. Sin más, le cedo la palabra al compañero Germán Martínez. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. A todos, a todas los compañeros de los medios de comunicación, compañeros del Gabinete Federal y compañeros del Estado de Guerrero. Hemos venido trabajando coordinadamente, como lo mencionaba el secretario Román, en 58 acciones, todo esto en coordinación Estado de Guerrero y municipio de Acapulco y Coyuca de Benítez. De estas 58 acciones, 55 acciones corresponden a Acapulco. Tenemos programado que de noviembre, que iniciamos a noviembre de 2023, que iniciamos a julio de 2024, van a ser 46 acciones de agua potable, nueve acciones en saneamiento. En lo que se refiere a Coyuca de Benítez, en agua potable tenemos tres acciones y también pensamos concluir en marzo de 2024. Hay 45 acciones concluidas, dos de detección y reparación de fugas, siete captaciones, cinco líneas de conducción e interconexiones, tres tanques de almacenamiento, 25 estaciones de rebombeo, una potabilizadora y dos colectores. Aquí podemos ver una imagen de ya trabajos concluidos en Chaltianguis y en Túnel Alto. Todo equipo nuevo para que tengamos un abastecimiento actual de las principales fuentes de abastecimiento y los rebombeos para llegar a las zonas más alejadas de Acapulco y Coyuca de Benítez. Hay cuatro acciones en proceso, una captación con 30 kilómetros, una línea de conducción en San Agustín y dos tanques de almacenamiento, nueve acciones por iniciar, una detección y reparación de fugas, una línea de conducción, dos plantas de tratamiento y cinco colectores. Sí se alargue después del huracán Otis, tenemos un abastecimiento arriba del 53 por ciento de lo que se tenía antes del huracán Otis, que equivalen a tres mil 835 litros por segundo. En Coyuca de Benítez también se ha restablecido el servicio de agua. Adelante, por favor. Aquí tenemos algunas imágenes de los trabajos realizados. Adelante, por favor. Y aquí también el equipamiento en la potabilizadora Cayaco, captación en el sistema de agua potable, equipamiento en la estación de rebombeo Coloso, construcción al tanque Silvestre Castro, restitución del sistema Salteanguis y la línea de conducción del sistema de agua potable San Agustín. Adelante, por favor. Hemos terminado el trabajo de limpieza y de desasolve en seis arroyos con 11 mil 285 metros de longitud y en Coyuca de Benítez un arroyo con 970 metros de longitud. Adelante. Aquí vemos algunas de las acciones concluidas, desasolves y rectificaciones de cauces. Adelante, por favor. Sería todo la secretaria de Educación. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Con mucho gusto podemos informar que en los municipios de Coyuca y de Benítez y Acapulco de Guerrero están en regreso a clases con coordinación de la Secretaría de Educación Pública de Guerrero, en una total coordinación, 95.8 por ciento de las escuelas ya están en actividades escolares. Esto es mil 530 escuelas están trabajando de manera con mucho entusiasmo, con mucha disposición a salir adelante. Los alumnos, las alumnas hacen sus trabajos. Acapulco volverá a brillar, asambleas, pláticas de la importancia de estar en las escuelas. Ya se dijo, tenemos 928 comités escolares, comités de padres de familia integrados, los cuales ya recibieron 314 millones de pesos, esto en educación básica, para la reconstrucción. De las becas para el bienestar Benito Juárez, la inversión ha sido de 509 millones de pesos. En este municipio son 102 mil 887 beneficiarios. Se incluyeron en educación básica a partir de estos sucesos 34 mil 914 nuevas personas incorporadas. Y la reposición que hicimos de los libros de texto gratuito que fueron perdidos en este huracán, se han repartido 475 mil 780 libros de texto. Y podemos decirles que hay una actividad, por ejemplo, aquí está una imagen de la escuela primaria Felipe Carrillo Puerto, de la colonia Foviste, aquí en Acapulco, de cómo quedó, y con la participación de madres, padres de familia, el gobierno, las autoridades, así estamos. Queremos poner un especial reconocimiento a la Fundación Carlos Slim y a la Fundación Imbursa, que están apoyando en 83 inmuebles, 58 de educación básica, 8 de educación media superior y 17 de educación superior en la rehabilitación. Muchísimas gracias. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Mil 304 profesionales de la salud mantienen en operación los seis hospitales y las 135 unidades de primer nivel. Esto ha permitido 241 mil 767 atenciones de primer nivel y 284 mil 647 acciones de enfermería. Nos permite un promedio de 130 pacientes hospitalizados por día, la realización de 2 mil 210 cirugías y 12 mil 436 sesiones de hemodiálisis. Así como 38 sesiones de radioterapia durante la última semana, 402 quimioterapias realizadas en el Instituto de Cancerología. Y la buena noticia es que el día de la Candelaria se inauguró la sala de hemodinamia. En la siguiente lámina se anota el seguimiento a los compromisos de la infraestructura. Los de la primera etapa se cumplieron al 100 por ciento y los de mediano plazo llevan un avance del 16 por ciento. Y les recuerdo que todos estos centros se encuentran funcionando y su remodelación y rehabilitación se logrará en tres meses. En la tabla están apuntados nueve centros de Acapulco y diez de Coyuca de Benítez, Benítez ya intervenidos. En la siguiente lámina a lo largo plazo están los tres compromisos. Son la rehabilitación mayor del Hospital General Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social, con un plazo de entrega el 30 de septiembre. La sustitución del Centro Avanzado de Atención Primaria a la Salud por el Hospital Moderno de Acapulco, que inició sus trabajos hace cinco días, y la construcción del Hospital Regional de Alta Especialidad del Issste, que estará listo en septiembre con un avance actual del 46 por ciento. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todos. Respecto a la infraestructura de comunicaciones en lo que tiene que ver con autopistas y carreteras, en dos semanas atendimos los 23 puntos carreteros que permitieron darle conectividad al puerto de Acapulco, en particular en la carretera Chilpancingo-Acapulco, Libramiento Norte de Acapulco, así como la autopista Chilpancingo-Acapulco. Todas estas acciones ya fueron concluidas. En cuanto a la reconstrucción del aeropuerto de Acapulco, iniciamos operaciones para ofrecer la ayuda el 27 de octubre, inició operaciones comerciales el 13 de noviembre. Actualmente la reconstrucción tiene un avance del 80 por ciento y estará concluido en marzo de 2024. Ya tenemos concluido toda la barra perimetral, la torre de control, así como la cubierta del edificio terminal. La zona de aviación general ya también ya fue impermeabilizada y ya cuenta con interiores restaurados y las bandas de equipaje están instaladas y funcionando. Por ello, a partir de mayo ya iniciarán buendros internacionales desde y hacia Dallas y Houston. En cuanto a telecomunicaciones, estas en coordinación también con Comisión Federal de Electricidad y con los concesionarios ya fueron totalmente recuperados, tanto internet como radiodifusión y conectividad satelital. Respecto a los siete proyectos que tiene la Secretaría a su cargo para la reconstrucción, que son siete, con una inversión de 281 millones de pesos, todas estas acciones estarán concluidas antes del mes de mayo. Resaltaría que ya concluimos la reconstrucción del Puente Federal Ingeniero Alfredo Bendisabel, así como la reconstrucción del Puente Federal Río Valle en Coyuca de Benítez. También en apoyo al gobierno del estado estamos iniciando la estabilización de un deslave que se presentó en la avenida escénica y estará concluida hacia fines de marzo de este año. Y en cuanto a proyectos prioritarios que tenemos en el estado de Guerrero, tenemos tres proyectos importantes. Uno que es la carretera 200 que va de Las Vigas a límites con los estados de Guerrero y Oaxaca. Son 118 kilómetros de modernización para tener una carretera mucho más amplia. En lugar de tener dos carriles de 350, tendremos los carriles de 350, más acotamientos que permiten hacer rebases con mayor seguridad. Ahorita tenemos 84 kilómetros modernizados. Nos faltan 34 kilómetros que ahorita están en construcción y quedarán terminados en junio de este año. La carretera Tlapa-Marquelia faltaba concluir el viaducto. Este está concluido hacia el 20 de febrero, o sea, la próxima semana. Respecto a caminos de mano de obra, son 139 caminos. Estarán concluidos en agosto y estamos ahorita en proceso de construcción 77. En esta lámina se presentan algunas de las fotografías de estos tres proyectos principales que tenemos que suman más de 8 mil 500 millones de pesos. ¿Sería cuánto, presidente? Y le cedería la palabra a la canciller Alicia Bárcens. Con su permiso, señor presidente. Solo para informarles que el día de hoy se va a reabrir la oficina de pasaportes y con ello creo que vamos a poder ofrecer este servicio tan importante con 150 citas diarias. El año pasado se otorgaron 24 mil pasaportes aquí en Acapulco y creo que con todos los eventos turísticos esto va a ser un servicio muy importante. Así es que a partir de hoy estará abierta ya la oficina de pasaportes. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso, presidente. Solamente informar sobre el tianguis de bienestar. Agradecer a las 61 mil 742 familias que de las diversas colonias, comunidades han participado en el tianguis de bienestar. Decir, por ejemplo, agradecer a los habitantes de colonias como El Coloso, Almendros, Pie de la Cuesta, en Coyuca de Benítez, Abajos del Ejido, Renacimiento, en Acapulco, Tepetixla y Aguas Blancas, en Coyuca de Benítez, en Barra de Coyuca, Llano Largo. En fin, muchas colonias y comunidades. Y agradecer mucho también a la gobernadora Evelyn Salgado, a todo su personal que nos estuvieron apoyando, a la presidenta municipal de Acapulco, Avelina López, al presidente municipal de Coyuca de Benítez, Ociel Pacheco. Solamente agradecer a ellos y a su personal por todo el apoyo en el tianguis de bienestar. Y si nos permite, presidente, solamente un breve video. Con la entrega de artículos de primera necesidad para quienes perdieron su patrimonio, el tianguis del bienestar contribuyó a la recuperación de las poblaciones afectadas por el huracán Otis en Guerrero. Durante su recorrido por 159 comunidades de Acapulco y Coyuca de Benítez, distribuyó alrededor de un millón 90 mil bienes nuevos para más de 61 mil familias necesitadas. Entre ellos, ropa, calzado, telas, juguetes, muebles y electrodomésticos que fueron decomisados en aduanas y se otorgaron de manera gratuita. Así, el tianguis del bienestar participó con un firme compromiso en el programa del gobierno federal, Acapulco Reconstrucción 2024. En este esfuerzo participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, el Servicio de Administración Tributaria y la Agencia Nacional de Aduanas de México, coordinadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y acompañadas por las autoridades estatales y locales. Porque, por el bien de todos, primero los pobres. Presidente, vamos a concluir este informe con la entrega de cuatro certificados de vivienda. Por favor, secretaria. ¿Tienes el micrófono? Gracias. Mireya Rodríguez Chávez Magaly Navarro Palacios Y Elsa Casarubias Santos A todos ellos se les dio un apoyo para la reconstrucción y se verificó que se hayan llevado a cabo las acciones. Así que, pues muchísimas gracias a todas y a todos. Y pues seguimos promoviendo que se concluya con la reconstrucción, con las acciones para poder entregar los demás certificados. Es cuanto, presidente. Bueno, vamos. Acapulco, Acapulco. Luego, una compañera de Nacional. Buenos días, señor presidente. Andrés García, de Códice 21. Señor presidente, su servidor fue contactado por Gabriela García, madre acapulqueña, de un pequeño de cuatro años quien ha sido diagnosticado con atrofia muscular espinal, enfermedad degenerativa que no tiene cura, pero que puede ser detenida mediante una vacuna que tiene un costo estratosférico de tres millones y medio de pesos. Actualmente, el menor es tratado en el hospital 20 de noviembre de la CDMX, donde afortunadamente en diciembre de 2023 recibió la noticia de que su gobierno autorizó la compra inmediata del tratamiento, por lo que lo citaron para revisar en los últimos estudios. Sin embargo, ya pasaron tres meses después de ese último seguimiento y la madre no ha tenido respuesta. En este mes de febrero, la madre contactó a su directora actual, doctora Minerva García, y le informó que aún no se había comprado el medicamento y le indicaron que fue por ciertos movimientos burocráticos y que el presupuesto ya no estaba disponible. Por ello, piden su intervención para revisar la problemática, ya que el tiempo es crucial para este pequeño y su cualidad de vida y supervivencia depende de ello. Tengo aquí los datos de la madre, señor presidente. Sí, lo vamos a ver hoy mismo. Hoy mismo nos das toda la información y lo va a atender Zoe Robledo y se va a cumplir con el compromiso. Sí, también, señor presidente, me pidieron ciudadanas y ciudadanos de Acapulco, de diversas colonias y poblados, darle un sincero agradecimiento por la ayuda invaluable que dio a los porteños tras el paso devastador del huracán Otis. Mencionan que ante esta situación y con todo lo que se ha transformado el país en estos más de cinco años, no es extraño que las encuestadoras lo coloquen entre los cinco mejores manatarios del mundo y algunas mediciones lo han puesto en segundo lugar, solo después de Bukele. También agradecieron el acercamiento incondicional de la gobernadora Evelyn Salgado, quien también se encuentra en los primeros 10 lugares en combate a la corrupción y austeridad republicana, y de la alcaldesa de Acapulco, Avelina López Rodríguez, de quien agradecen que salvó el destino turístico de una quiebra financiera al pasar de los municipios más endeudados a los tres primeros con menor deuda. Le pregunto, señor presidente, si los apoyos seguirán hasta el último día de febrero por esto de la veda electoral, para que ningún acapulqueño se quede fuera del rescate que ha brindado su equipo de colaboradores desde el pasado 25 de octubre por Otis. Sí, vamos a seguir trabajando. Es importante la pregunta, porque sí viene la veda a partir del día primero de marzo, son tres meses. Sin embargo, eso no significa, y esto aplica para el trabajo que estamos haciendo en Acapulco y en Coyuca, como para todo el país, las obras continúan, los programas continúan, lo que no se puede hacer son actos públicos, pero tenemos que seguir trabajando para concluir con todas las obras. Por ejemplo, aquí tenemos que venir a inaugurar, entonces sí, porque ya va a ser después de la veda el nuevo hospital del Issste y otras obras y vamos a estar visitando Acapulco, aún cuando sea la temporada de veda sin que haya reuniones, nada más supervisando para que no se detengan las obras ni los programas. Pero el compromiso con Acapulco, con Coyuca, con su pueblo es que se va a terminar todo el plan de reconstrucción. Antes de que terminemos nuestro mandato, antes de que yo entregue la banda presidencial, se va a concluir todo el plan de reconstrucción de Acapulco. Ahora sí vamos a México, digo, todo Acapulco es México. Y todo México es Acapulco. Gracias, presidente. Solo un par de cosas de la reconstrucción. Preguntar para cuándo estarían ya entregados todos los paquetes de enseres, si en febrero ya entiendo que llegarían todos. Y si hay alguna persona que no haya sido censada, si todavía puede ser considerada para algún apoyo. Bueno, pues pueden contestar tanto al secretario de la Defensa como a Arianna Montiel, secretaria del Bienestar. Lo primero es cuándo se calcula que vamos a terminar de entregar todos los paquetes de electrodomésticos. Y lo segundo tiene que ver con alguna familia que se haya quedado pendiente. Los paquetes, como mencioné, lo que viene de China estará recibiéndose el 19 de febrero, el último viaje. Lo que cargamos allá en el puerto y vienen por mar y por tierra, esos enseres estarán aquí dos días después. Entonces, la intención es que se repartan en los 10 días posteriores a que lleguen, ya esté cubierto lo que viene de China y también lo que las empresas nacionales tienen que entregar. El número, como lo vieron en la lámina, es mayor lo que está pendiente de que sea entregado por las empresas. Entonces, estaremos también esperando esa entrega y también estamos en pláticas con ellos para que cumplan los tiempos que tienen asignados para la entrega y que nos permitan terminar en el mes de febrero toda esta distribución de los enseres. Ese fue el plan que se planteó desde el inicio de esto, terminar en febrero la distribución de los enseres. Pero, repito, estamos supeditados a la entrega por parte de las empresas de los dos enseres principales, los refrigeradores y las estufas. Todo el resto, los otros cuatro artículos ya los tenemos en bodega listos para que una vez que, conforme van llegando refrigeradores y estufas, se incorporen al kit que se integra y se distribuye a la sociedad. Gracias. Sí, respecto a la entrega del apoyo a las personas afectadas, como hemos venido aquí informando, se hizo un registro, se hizo casa por casa. Posteriormente, abrimos un periodo para que las personas nos manifestaran en los módulos si tenían alguna observación sobre su incorporación al programa. Los fuimos a verificar a su domicilio y esta semana, desde el jueves pasado, hemos estado haciendo esa dispersión que seguiremos haciendo hacia el fin de semana. Pero considero que hemos atendido en términos generales a la totalidad de la población afectada. De cualquier manera, continuamos con la atención por parte de los servidores de la Nación en los módulos para cualquier duda, cualquier problema de datos, también estamos ahí a las órdenes. Pero ya hemos incorporado desde el primer censo hasta el segundo registro a cerca de 25 mil familias adicionales porque hicimos este esfuerzo. Así que considero que estamos ya en la conclusión de este proceso. Presidente, preguntarle sobre estas negociaciones de obispos y sacerdotes con integrantes del crimen, justo para lograr pacificar el Estado, sobre todo algunos municipios. Ha habido problemas como Chilpancingo, como Taxco, donde los transportistas son atacados. Preguntar si su gobierno estaba enterado de esas negociaciones para lograr una especie de tregua y cuál sería su postura. Bueno, siempre los sacerdotes, pastores, integrantes de todas las iglesias participan, ayudan en la pacificación del país. Lo veo muy bien, creo que todos tenemos que contribuir a conseguir la paz. Desde luego la responsabilidad de garantizar la paz y la tranquilidad es del Estado. El Estado, eso debe de quedar muy claro, anteriormente el Estado se desatendía, llegaron a crear las autodefensas. Desde luego, no formalmente, pero era un hecho de que se contaba con el apoyo del gobierno para la creación de las autodefensas. También es importante decir, porque estamos en Guerrero, yo conozco la situación de Guerrero, como tengo la dicha de conocer toda la situación del país, de todas las regiones de México. Aquí se iniciaron las autodefensas antes que en otras partes y tenían un propósito comunitario. Ya después se extendió este mecanismo de autodefensas en todo el país o en varios estados del país, inclusive en la Constitución de Tamaulipas. Desde hace muchos años está establecido el derecho que tienen los pueblos a organizarse y a tener sus autodefensas, sus cuerpos de autodefensas. Eso se aplicó mal en los gobiernos anteriores, porque la responsabilidad es del Estado mexicano. Y lo que se tiene que buscar es garantizar la paz, la tranquilidad con los elementos de las Fuerzas Armadas, ahora que se tiene la Guardia Nacional, con la policía estatal, con las policías municipales. Nunca, por ejemplo, en Guerrero habían estado presentes protegiendo al pueblo tantos elementos del gobierno federal. si quieren ponemos una lámina. No sé, pero deben de ser como 20 mil elementos, 29 mil elementos. El Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, eso nunca se había visto en Guerrero. Nada más, para los que nos están viendo a nivel nacional, en su mejor momento la Policía Federal llegó a tener 40 mil elementos, 20 mil administrativos y 20 mil operativos. Y ahora, sólo la Guardia Nacional tiene 135 mil elementos, sólo la Guardia Nacional. Y una muy buena noticia para la gente de Acapulco, de Acayuca, es que como aquí se mencionó, tomamos la decisión de mantener alrededor de 10 mil elementos sólo en Acapulco, de la Guardia Nacional. Y construir, ya tenemos los terrenos, es una inversión de 5 mil millones de pesos, todo lo que implica el plan, para tener 21 cuarteles en todo Acapulco y en Cuyuca para dar seguridad completa. Entonces, eso es lo que tenemos. Aunque ya no tengo tutupiche, de todas maneras no veo bien. Esta es Marina, en total 2 mil 405 elementos, operativos 1 mil 924. El Ejército, 7 mil 544, operativos 6 mil 840. Y de la Guardia Nacional, 15 mil 707, operativos 14 mil 136. La Seguridad Pública de Guerrero, operativos 6 mil 946. en total 29 mil 846. En total 29 mil 846. Esto antes no existía. Entonces, por eso había cierta justificación de que se crearan las autodefensas, pero ahora se tiene protección por parte del Estado. Y quienes ayudan para la pacificación pues están haciendo una buena labor. quienes trabajan para que se combata el flagelo de la violencia. La verdad es que toda la gente ayuda, todo el pueblo ayuda. ¿Saben qué es lo que más nos ayuda para enfrentar la violencia? Pues las costumbres, las tradiciones, las culturas de nuestros pueblos. Imagínense si no fuese en México una costumbre el que la familia esté unida. podrán decir y voy a insistir mucho en esto. Así es en todo el mundo. No, no. La familia mexicana es muy unida, es la principal institución de protección y de seguridad social. aquí no está la costumbre que tienen en Estados Unidos y que lamentablemente les afecta mucho a nuestros amigos, hermanos estadounidenses. Esa costumbre que yo cuestiono que los jóvenes, los adolescentes tienen que irse de la casa y solos y les falta amor y les falta apapacho. Aquí no, aquí todos juntos, por eso abusan los hijos y se quedan más tiempo de la cuenta comentaba yo hace unos días creo que el sábado comí con Cuauhtémoc Blanco y con su mamá y sus hermanos y empezamos a hablar de este tema y Cuauhtémoc señalaba ya a su mamá porque tiene dos hermanos que ya pasan de 40 años y no se van y Cuauhtémoc diciéndole a la mamá ya 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 que se vayan y me dice Cuauhtémoc que todavía les dice mis bebés al otro día fuimos conmemorar lo de la huelga de Río Blanco en Veracruz me encontré a una persona joven todavía pero ya como de 50 años y dice yo viví con mis padres hasta hace cinco años seis años o sea los estoy reivindicando pero me da mucho gusto porque así somos Estados Unidos comento dos anécdotas una hace poco unos papás fueron y demandaron a un hijo porque había cumplido 30 años y no se salía de la casa y el juez le dio la razón y lo sacaron de la casa conozco otro caso de dos niñas jóvenes adolescentes donde los papás incluso muy orgullosos porque es un estilo de vida y hay que respetarlo pero no es como el nuestro donde les dice a las niñas a las adolescentes si quieren seguir viviendo en la casa tienen que traer 300 dólares al mes porque eso cuesta el vivir aquí y la comida eso en México no lo hacemos lo que se hace es pues vamos a ver cómo se le hace echarle más agua a los frijoles bueno eso es lo que más nos ha protegido frente a la violencia esas costumbres tradiciones ese México profundo esa herencia cultural es lo que ha detenido ha impedido ha inhibido el consumo de droga porque una cosa es el tráfico y otra cosa es el consumo el problema que tienen nuestros hermanos en Estados Unidos nuestros amigos estadounidenses es el consumo de ahí que pierda la vida 100 mil jóvenes cada año por consumir fentanilo aquí no tenemos eso y tenemos que impedirlo evitarlo esa es una tarea que debemos de atender todos que no haya consumo porque si se amplía el consumo entonces si es muy difícil de controlar de enfrentar la violencia donde tenemos más problemas de violencia donde hay más consumo donde hay más narcomenudeo ahí se pelean las bandas por la venta de la droga y ahí es donde tenemos más homicidios entonces tenemos que evitar el consumo y eso se puede hacer si todos participamos y si se mantienen valores culturales no darle entrada al individualismo al egoísmo al materialismo nada hay que seguir siendo como somos fraternos solidarios humanos que no nos importe tanto y si se puede que no nos importe nada lo material ni el dinero porque eso no es la felicidad pero es un cambio que tenemos que promover no nos cuesta trabajo porque los mexicanos ya traemos esa herencia que viene de lejos del México profundo de siglos entonces lo que tenemos que hacer es exaltar esos valores antes en vez de exaltarlos querían que todos nos volviéramos corruptos que se triunfara a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole entonces pero los mexicanos somos somos una potencia cultural en el mundo son pocos los países que tienen la tradición cultural que tiene México la grandeza cultural de México entonces eso hay que exaltarlo es parte de nuestra identidad es lo que nos protege frente a todas las calamidades hasta viene el huracán y como salimos adelante algunos muy despistados que no conocen sobre las tradiciones sobre las costumbres del pueblo cuando empezamos a hablar de la autoconstrucción de vivienda no entendieron no entendieron cómo es que cada familia entonces va a ser su casa y ya eso fue a decir el presidente no claro que ayudamos claro que ayudamos pero quienes llevaron a cabo el trabajo pues los afectados las mismas familias ellos buscaron a los albañiles no fue así compraron los materiales de construcción ¿cómo se han hecho las casas en México? pues así la mayoría de las casas la misma gente pero un fifí ¿qué va a saber de eso? si no conocen al pueblo se sienten superiores y se divorcian del pueblo y se creen mucho piensan que así debe ser hay que estar pensando en salir adelante a como sea arriba el aspiracionismo ya no voltees a ver para atrás no voltees a ver a la gente de tu colonia de tu pueblo de tu comunidad tú ve para adelante rózate con los de arriba y se vuelven ladinos y a veces esos son los más clasistas y más racistas nada más que ya el pueblo de México pues ya está muy consciente ya no los quiere ya la gente quiere al que quiere al pueblo respaldaría que sigan estas conversaciones estas negociaciones si todos los que pueden ayudar lo hace la iglesia me consta en Michoacán y lo hacen en en otras partes el gobierno respaldaría apoyaría de alguna manera que para que sigan estas conversaciones estaría presente lo vemos bien lo vemos muy bien nada más que nada de acuerdos que signifiquen conceder impunidad privilegios licencias para robar pero el que quiere abandonar ese infierno porque también eso se tiene que tener muy claro la como dice la canción la jaula aunque sea de oro no deja de ser prisión el que está en una banda tiene que andar asalto de mata no está tranquilo no vive en paz y a cambio de qué de la troca de la camioneta último modelo de la jalaja del dinero de lujo barato imagínense lo que vale la libertad la tranquilidad la paz además lo que se le ayuda a la familia porque como sufre la familia cuando uno de los miembros toma ese camino las madres sobre todo es un gran sufrimiento entonces que quiera salirse de eso lo puede hacer por eso estamos ayudando a los jóvenes para que tengan trabajo que tengan garantizado el derecho al estudio porque antes podían decir es que no tengo apoyo además tengo el mal ejemplo de gobernantes corruptos que se dedican a robar y por eso tienen residencias en México departamentos en el extranjero y carros últimos modelos todo eso que ponen en las series de Netflix donde hacen apología o dan a conocer de que son muy poderosos los narcotraficantes o los que se dedican a la delincuencia que le hablan por teléfono a ver comuníquenme ahí con el general comuníquenme con el presidente las residencias y los carros último modelo las chamacas guapas eso este no es así eso es montaje tienen que andar ahí este cuidando no sólo a las persecuciones de autoridades sino a las otras bandas qué vida es esa y es mejor pues vivir modestamente que vivir con esa angustia entonces el que quiera abandonar eso lo puede hacer ya lo están haciendo muchos y lo estamos promoviendo para que se dé desde temprana edad eso tampoco los fifis lo entienden recuerdo que cuando hablamos del programa jóvenes construyendo el futuro en un estado del norte un hijo de uno de los empresarios hizo una crítica que ahora a los ninis se les daba apoyo primero eso de los ninis es un insulto es un término despectivo lamentable eso de decir es un nini ni estudia ni trabaja como si fuese culpa de los jóvenes siempre lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo aunque parezca disco rayado pero en cinco gobiernos anteriores en 30 años destinaron a los jóvenes siete mil millones de pesos y nosotros sólo con el programa jóvenes construyendo el futuro en cinco años 110 mil millones de pesos y agréguenle que hay más de 12 millones de jóvenes becados pero sí hay resultados porque por la beca que se da a los preparatorianos de 14% que abandonaban la escuela cuando llegamos a ver si tienes el dato ahora el abandono se redujo a 8 de 14 a 8 como se redujo la pobreza entonces qué significa que los jóvenes están en la escuela y es mejor mil veces mejor que estén en la escuela que estén en la calle entonces así es como se puede ir avanzando y que se tengan oportunidades es tardado pero ya nosotros estamos viendo los frutos porque iniciamos desde que llegamos al gobierno y ahora empiezan a verse los resultados que siempre dicen los que apuestan a la mano dura a querer resolver la violencia con la violencia el mal con el mal cuando el mal hay que resolverlo haciendo el bien siempre dicen sí, sí, sí eso está bien pero ¿cuánto tiempo te lleva? y así nunca empezaban a hacer nada para atender las causas porque el ser humano no es malo por naturaleza no nacimos malos son las circunstancias las que llevan algunos a tomar el camino de las conductas antisociales entonces si se atienden las causas pues se van a resolver los problemas o se atemperan se aminora pero si está pensando que vas a resolver el problema con cárceles con leyes severas con mano dura pues puede ser que funcione transitoriamente pero si la sociedad está está en crisis eso no va a poder dar resultados ¿qué no hubo aquí en México? ¿no declararon una guerra contra el narcotráfico? ¿y qué nos dejó? ahí están los datos cuando terminó Fox creo que eran 24 asesinatos diarios 24 declara la guerra a Calderón al narcotráfico y aumenta a 74 asesinatos casi 300% más con la guerra si una de las preguntas que todavía me hago y ojalá ustedes me ayuden hay muchas pero una es ¿cómo decidió pegarle un garrotazo a lo tonto al avispero si el problema de la inseguridad no era un problema tan grave claro que había a ver si pones la la tabla claro que había violencia que lo llevó sin un plan sin atender las causas nada más ponerse el uniforme ir allá a Uruapan a la Tierra Caliente a Patzingán a declarar la guerra ya ahora que está preso García Luna ya sabemos ya tenemos más información pero miren cómo estaba este es Fox los últimos años de Fox 10 mil no sé si se alcanza a ver al año asesinatos declara la guerra Calderón aquí y se va a 20 ¿qué? aquí 27 mil de 10 mil a 27 mil entonces no la paz es fruto de la justicia y aunque no les guste a los conservadores porque son muy autoritarios fachos todo lo que quieren resolver con la fuerza Juárez decía nada por la fuerza todo por la razón y el derecho no les guste no les gusta que dije abrazos no balazos se ríen más este gobernador de Texas pues imagínense la mentalidad que tiene pues somos distintos y qué bueno ¿no? porque no todos podemos pensar de la misma manera son concepciones distintas para él estoy seguro y para muchos millones este les extraña que yo diga esto les extraña como a mí también me extraña muchísimo el mátalos en caliente o los derechos humanos son para los humanos derechos escuchado eso me extraña muchísimo son dos maneras de pensar el otro día me hacen una entrevista porque me andan casando no los periodistas de aquí de Guerrero ni los nacionales que participan en las conferencias otros que los mandan camajanes y me preguntan y son este seres humanos los delincuentes claro sacaron la grabación mire lo que dice el presidente pues hicieron las redes que porque yo decía que eran seres humanos bueno pues yo no soy fascista yo no apuesto a que se resuelva ya lo dije la violencia con la violencia presidente ya nada más para finalizar concretamente en el caso de Chilpancingo de Taxco donde hay ahora problemas de extorsión a transportistas concretamente en ese tema que se va a hacer y preguntarle hace tiempo se dijo que se han incautado aquí armas del ejército de Estados Unidos no sé si el general nos pueda decir cuántas armas dónde se han incautado y dar un poco más de detalles sobre eso gracias en el caso de la extorsión es un problema que estamos enfrentando por eso una de mis iniciativas de reforma a la constitución es castigar con más severidad a los extorsionadores a los que se dedican a extorsionar a comerciantes a transportistas sí sí pero es otra cosa estamos hablando de la delincuencia que extorsiona entonces queremos que se considere delito grave y estamos pidiendo que se reforme la constitución con ese propósito igual que el castigo a los delincuentes de cuello blanco que se dedican a elaborar facturas falsas los famosos factureros lo de los paros en México hay libertades y nada más que se está atendiendo el problema se ha tenido pláticas con ellos con los transportistas y se les están ofreciendo más garantías más seguridad hablaba yo de la Guardia Nacional no sólo son muchísimos más elementos más disciplinados ya no es la Policía Federal esa el que este estaba en una patrulla ahí como lagarto en Boca de Arroyo este viendo quién pasaba para morder ya no nada más que lo tengo que decir yo porque ni modo que lo va a decir Radio Fórmula no tú sí lo dices pero los machuchones no los de arriba no o el Reforma o el Universal o en las Teleras eso no se dice pero claro que ahora no están mordiendo en las carreteras es la Guardia Nacional eso ha cambiado muchísimo y se está garantizando que haya cada vez más seguridad en las carreteras aquí teníamos un problema para que vean como todos los días estamos tratando estos asuntos problemas problemas de igual a Chilpancingo asaltos constantes robos y se reforzó por la Guardia Nacional y bajaron los robos y despojos de vehículos en ese tramo y así estamos trabajando en el tramo de Esperanza a Orizaba en el Estado de México en Querétaro en todos lados pero también hay líderes de estas organizaciones que son militantes de partidos conservadores y como bien las elecciones aprovechan el viaje sí 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 porque se les ofrece a ver vamos a dialogar vamos a buscar solución no quieren los líderes por eso aprovecho para hablarle a los transportistas decirles que estamos con ellos y comprometidos a protegerlos y que son gente trabajadoras gente de bien pero como sucede en todo hay líderes charros oportunistas corruptos conservadores que antes como pertenecían a los partidos que estaban en el gobierno y se dedicaban a robar antes no había quejas lo que pasa con los medios no con todos aquí no es que Guerrero es otra cosa es como otro estado que yo conozco por allá por el sureste aquí somos liberales por naturaleza aquí es otra cosa pero así como en los medios cuando se había visto a Joaquín López Dóriga con todo respeto a Joaquín tan opositor al presidente así trataba al licenciado Peña Nieto así trataba a el que ostentó la presidencia Felipe Calderón así trataba la Vicente Fox Ernesto Zedillo a Carlos Salinas así trataba a Ciro Gómez Leiva a los expresidentes Lore de Mola así los trataba como me tratan a mí no bueno pues es lo mismo de muchos dirigentes de otros sectores que estaban mal acostumbrados esto ya cambió y todas las demandas justas se atienden todas pero no podemos dejarnos chantajear por nadie ya se acabó el reparto del moche ya el presupuesto es del pueblo es sagrado es dinero bendito y tiene que llegarle al pueblo no queremos intermediarios porque este si no pues este no llega el apoyo acerca de las armas que estás planteando puede generar en lo que va de la administración hemos asegurado alrededor de 50 mil si 50 mil no 450 mil ahí está a ver por favor 47 mil 996 armas de estas armas de este armamento hay mucho armamento de uso exclusivo de fuerzas armadas no nada más en México en Estados Unidos en todos los países de hecho tenemos un análisis de dónde de la procedencia de de dónde vienen esos aquí tenemos las armas aseguradas en México son de origen de Rumania de Georgia de Italia de Austria de Brasil y de Estados Unidos regresenle por favor de todo esto 47 mil 996 armas contabilizadas de diciembre del 18 al 31 de enero del 24 a estas el 70% es lo que se calcula que es procedente de Estados Unidos de esas armas que proceden de Estados Unidos hay armamento de uso exclusivo de fuerzas armadas armamento de gran potencia aquí tenemos un número que son 477 fusiles y ametralladoras calibre 50 que estas son también de uso exclusivo de fuerzas armadas pero con una gran potencia de penetración un arma que tiene unas características sumamente importantes para utilización de fuerzas armadas aquí tenemos 19.5 millones de cartuchos que se han asegurado en la administración lo que lo que se y bueno tres mil 193 granadas que también estas granadas son de uso exclusivo de fuerzas armadas son es armamento que genera una destrucción porque la granada tiene un radio de acción entonces donde explota una una granada pues puede herir a mucho personal que esté cercano entonces no se dijo que fueran armamentos o más bien la información no es de que sea armamento del ejército de Estados Unidos no es armamento de uso militar armamento que en todo el mundo es empleado por fuerzas armadas y esto se determina por el calibre por los calibres por las cadencias en las que puede estar disparando un 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 arma ¿verdad? por la penetración que pueden hacer hacia diferentes objetivos entonces son son características militares lo que sí se mencionó es que en a ver si tenemos la lámina de la segura de la agresión aquí tenemos sí tuvimos una agresión el 10 de enero de este año en donde ubicamos este es un vehículo a la parte posterior de uno de nuestros vehículos blindados que estos vehículos han sido agredidos en muchas ocasiones y entre esas ocasiones también ha habido agresiones con municiones calibre 50 con armamento calibre 50 y no habían sido penetrados en ninguna ocasión en este esta agresión del 10 de enero si tuvimos una penetración al vehículo blindado inclusive falleció uno de nuestros elementos y tres de ellos heridos por las penetraciones que hicieron estas municiones estas municiones calibre 50 estas municiones que se utilizaron ahí son de especificación todavía más elevada tienen unas características para poder hacer la penetración aquí ahí está la fotografía aquí están la penetración de los de los disparos para aquí son son cartuchos que emplean o tienen unas características de perforantes trazadores e incendiarios en la parte posterior del cartucho se identifica quien lo fabrica y el año de fabricación aquí vemos una letra que otra aquí el año a ver si le regresan o le ponen el más pequeño para mencionar la compañía aquí está la fabricante es Lake City en el año 2018 eso es lo que quiere decir el cartucho aquí en la parte posterior y esto es lo que dijimos que se estaba empleando que por primera vez se empleaba en nuestro territorio un cartucho de esta naturaleza que si se identifica con la utilización en las fuerzas armadas de Estados Unidos pero cuando se plantea esto al gabinete que tenemos bueno el gabinete de seguridad a los funcionarios de Estados Unidos también nos dijeron que esta fábrica Lake City no sólo le produce este tipo de municiones al ejército de Estados Unidos sino también las puede vender a los ciudadanos considerando que tienen esa facilidad en Estados Unidos pero esa es la situación que planteamos este empleo de este cartucho tan tan devastador con unas capacidades mucho muy importantes y que bueno el blindaje con el que contamos no puede proteger a nuestro personal de este tipo de penetración que tiene este cartucho gracias también este esto ya se presentó como una queja que se está viendo siempre lo del control de las armas que ingresan a México porque es muy fácil adquirirlas a veces se ofrecen hasta por internet este tipo de armas y necesitamos seguir trabajando conjuntamente como lo hacemos aprovecho también para enviar mi pésame este a los padres de quien perdió la vida ayer en una balacera en Estados Unidos son padres mexicanos este es una señora joven Jesús no si por qué no informas porque este para porque son paisanos nuestros y además porque este a cualquier persona le duele todo esto si ayer hubo un tiroteo en Kansas City a las 14 horas ustedes seguro vieron esto en las noticias y en el tiroteo fue atacada o fue baleada una mujer Luisa González Galván hija de mexicanos que lamentablemente falleció en el hospital cuando la estaban operando sacándole la bala y también fue herido un niño también hijo de mexicanos así es que pues eso es a lo que se refiere el presidente estamos muy consternados hay 21 heridos no sabemos aún si también hay otros mexicanos no nos han dado los nombres de quienes son están en el hospital pero estamos muy atentos en el consulado de Kansas City para atender a la familia y apoyarlos en todo lo que requieran eso sería presidente Misa de la Habana de los Santos de Al Tanto Guerrero hablando del transporte y creo que lo están escuchando en este momento los de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas que dicen que tienen bloqueados muchos puntos en el país en este momento y aquí en Acapulco también a través del señor Agustín González Álvarez consejero nacional están condicionando el levanto del paro y que usted los reciba en Palacio Nacional ¿por qué no recibirlos en Palacio Nacional y buscar una solución a este problema? porque los están recibiendo en gobernación varias veces y este y sostengo con todo respeto que tiene un propósito politiquer ni siquiera político es por las elecciones entonces para generarnos conflictos no hay problema que no se haya atendido a ver secretaria de gobernación explica porque no podemos dejarnos chantajear chantajear si se trata de causas justas ahí estoy pero a ver te vamos a tomar todas las carreteras nada más porque yo quiero que quede mal el gobierno de la transformación porque estamos en temporada electoral y a mí me cae muy bien el bloque conservador de Claudio X González de los fifís entonces vamos a provocar conflictos miren lo que hicieron hace como una semana los mismos desde luego los jefes con sus achichincles sacaron un reportaje con un periodista pseudo periodista porque ustedes si son periodistas aquel hasta está galardonado lleva dos premios pero es un agente vinculado con la DEA de esos pseudo periodistas que reciben trato especial de las agencias que tienen que ver con la con el espionaje y también para socavar a gobiernos populares contrarios a las oligarquías y a los gobiernos hegemónicos entonces sacan un reportaje en donde nosotros recibimos dinero de narcotraficantes en la campaña de 2006 y una difusión bueno ellos mismos sostienen que se pusieron de acuerdo con otros medios a nivel mundial ellos mismos declaran de que la información es de de la dea pero que ya estaba cancelada la investigación sí entonces ya estaba cancelada la investigación porque este pseudo periodista tan famoso galardonado saca ese reportaje ahora que casualidad porque en el AMPA del periodismo en México y en el mundo la calumnia cuando lo mancha tizna entonces pero no conformes porque aunque piensen que estoy inventando nada más que pues ya llevo tiempo en esto no me estoy chupando el dedo viene luego una leyenda presidente narco AMLO ¿saben? bueno me quedé en 170 millones de vistas pero ya debe de estar arriba de 200 millones de vistas supuestamente lo vieron o se reprodujo en Argentina en Colombia hasta en Holanda pues esto es una campaña de robots que cuesta muchísimo dinero es muy lamentable que las plataformas como Twitter como Facebook y otras no tengan control de esto y por el dinero este de manera mercenaria pueden difundir una calumnia sin una prueba nada entonces estamos en temporada de elecciones de repente se reunieron los dirigentes de los transportistas que no son todos los transportistas aclaro aquí también me pasaba en Acapulco cuando empezó el programa de reconstrucción va bien este con propósitos políticos quienes decían que no hacíamos nada llegó a decir López Dóriga que me estaban engañando porque no se estaban entregando los apoyos a la gente le tuvo que pedir a Diana que fuera con él para demostrarle y lo sabe la gente de Acapulco que se estaban entregando todos los apoyos le mienten señor presidente porque lo del señor presidente sí se les quedó pero el propósito es un periodismo manipulador incluso yo estoy iniciando una campaña y les invito a todos porque quiero que se conozca cómo funciona la manipulación en medios porque el control ya de las oligarquías en el mundo no se da solo con el dinero o solo con las bayonetas se da con lo mediático o sea una mentira la pueden convertir en verdad y estábamos muy contentos yo sigo contento porque aparecieron las redes sociales porque antes los dueños de los medios de manipulación nos bloqueaban nos bloqueaban por completo no teníamos posibilidad de hablar de replicar y era un bombardeo constante aguantamos porque somos muy perseverantes y tenemos autoridad moral si no nos hubiesen destruido bueno surgen las redes sociales y decimos ya porque ahora cada ciudadano puede ser un medio de comunicación entonces se rompe ese monopolio ese control absoluto pero ya le buscaron y ahora ya están operando en las redes sociales con los bots y especialistas en difundir este tipo de mentiras entonces necesitamos sobre todo para los jóvenes desmistificar estos procedimientos explicarles mira así funciona porque todos tenemos nuestros hijos nuestros nietos ya ven cómo están ahí pegados entonces están indefensos entonces sí es importante una campaña me voy a dedicar estos siete meses que me quedan en las mañaneras para informar cómo manipulan porque cómo imaginan ustedes que en una semana diez días más de doscientos millones vieron el que yo soy narco este cómo lo hicieron hay un especialista que vamos a traer que ha estudiado este caso ya le sabe y un día va a exponer aquí en una mañanera le vamos a pedir que lo haga de manera sencilla pero vamos a buscar a otros y a otros y a otros que en las redes hay gente muy inteligente que nos van a ayudar porque todo esto lo arman y es como ya lo han hecho es como introducir un producto chatarra al mercado un detergente que supuestamente quita todo el cochambre que es buenísimo pero es pura publicidad o la comida chatarra las aguas puercas que por la publicidad se consumen y se consumen y se consumen es algo parecido de cómo pueden proyectar a un personaje y lo encumbran y cómo también pueden destruir a un dirigente combatir a un gobierno eso está sucediendo en el mundo con este manejo todo lo que sea justo en el caso de los transportistas está siendo atendido pero que no estén pensando que es lo mismo de antes de que a ver te vamos a tomar las carreteras y este nos vas a recibir en palacio no primo hermano no 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 si eso ya cambió ya cambió ya eso ya es otra cosa este que sigan hablando en gobernación que les explique la secretaria de gobernación también si es necesario la secretaria de seguridad pública cuántas veces se les ha recibido este qué planteamientos se les ha hecho todavía creo que ayer tuvieron una reunión se levantaron de la mesa porque ya traen un plan con ese plan con maña con ese propósito a ver así es presidente se han realizado 120 reuniones de atención con agremiados de AMOTAC en estas reuniones y estas mesas está la secretaría de seguridad y protección ciudadana está la guardia nacional está la secretaría de comunicaciones y transportes se está trabajando en estrategias para garantizar la tranquilidad de los transportistas en las carreteras se han atendido temas diversos administrativos de manera particular de los miembros de esta organización a través de la secretaría de comunicaciones se han hecho enlaces institucionales por ejemplo con los responsables en los estados o en los municipios para que se tenga comunicación y contacto y poder atender de manera mucho más eficiente las quejas y las demandas mencionar que otras organizaciones por ejemplo la Canacar la Conatram y diversas organizaciones se han venido sumando a todas estas mesas para poder construir estas estrategias conjuntas y hemos llegado a varios acuerdos entre ellos por ejemplo reforzar inspecciones federales a tractos dobles articulados una de sus demandas tiene que ver con este doble remolque entonces nos hemos comprometido a reforzar esas inspecciones los operativos de revisión federal para corralones y grúas que también ha sido otra de las preocupaciones la secretaria de gobernación ofrecimos emitir un comunicado oficial sobre todos los avances que hemos tenido en estas mesas la Guardia Nacional propuso a partir de ayer incluir 600 elementos nuevos egresados de la Guardia Nacional específicamente para estos operativos dos mil unidades de carro radio patrulla es decir hemos venido avanzando en las demandas pero el día de ayer se decidió en el caso de la MOTAC levantarse de la mesa y establecer diversos bloqueos que afectan a la ciudadanía desde nuestro punto de vista infundados injustificados dado que hay una mesa constructiva para atender sus problemáticas ahorita están los paros en específico en la carretera en Querétaro en México Pachuca y pues por supuesto afectando a la ciudadanía entonces hemos venido insistiendo que es a través de estas mesas de trabajo donde realmente se da solución a las problemáticas de los transportistas las preocupaciones legítimas de las personas que transportan y que han tenido algunos incidentes ya el tema de los dirigentes es otra realidad y no veíamos razones el día de ayer de haberse levantado de la mesa si estamos teniendo resultados por ello es que como aquí lo ha señalado el presidente pareciera ser más intereses políticos de otro tipo y no realmente de pues lo que hemos venido trabajando desde hace tiempo atrás pero reitero 120 reuniones hemos mantenido con integrantes de esta organización la que este no puedo hablar pero ya varios quieren entrar ahí a palacio y a la conferencia hasta buscan amparos para entrar a la conferencia pero ya pues ahora ya tienen su propia conferencia eso es lo mejor la última si me permite ya es sobre está en Guerrero y pues es el caso Ayotzinapa que se ha habido declaraciones allá y acá a este lado hace dos tres días hablé con el abogado de las familias de los familiares Bidulfo Rosales y decía que en respuesta a lo que usted los señalamientos que hacía usted a diversas organizaciones sociales y líderes de derechos humanos decía que usted buscaba el fracaso en ellos cuando el fracaso estaba en la búsqueda de solución del problema de usted qué le diría Bidulfo Rosales pues es que no coincidimos pero así es la democracia tenemos posturas distintas yo siento que ellos no han ayudado para encontrar a los jóvenes que al contrario han enredado han enmarañado más el problema y sostengo que lo han también politizado y están en contra de nosotros y quienes están ahí detrás pues uno de ellos porque me gusta llamar a las cosas por su nombre es Álvarez y Casa un senador filopanista conservador que estuvo de secretario en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pertenece a la OEA ¿saben qué es la OEA? bueno bueno pues es un organismo que supuestamente representa a los intereses y defiende a los países de América Latina y del Caribe pero no es un organismo subordinado al gobierno de Estados Unidos para hablar en plata entonces desde el inicio hay cosas muy extrañas en todo les menciono dos tres una que siendo secretario de este organismo de derechos humanos de la OEA Álvarez y Casa inicia su participación y hay una relatoría en donde habla de la responsabilidad de autoridades locales y de la delincuencia organizada no está el ejército en su forma no está ni el Estado no aparece desde el inicio luego se reúnen con Peña de esta organización pero también de un organismo de derechos humanos Agustín Pro el presidente se reúnen con Peña y firman un acuerdo todo esto la gente no lo sabe es más estoy seguro que no lo saben los padres porque no quieren que se tenga una relación directa yo le he pedido a los padres que podamos hablar y que todos conozcan lo que nosotros sabemos y estamos investigando para cumplir nuestro compromiso de encontrar a los jóvenes y saber la verdad y castigar a los responsables como ya lo estamos haciendo entonces se hace este acuerdo en gobernación conchón y la que firma es la subsecretaria de gobernación la señora Limón del PAN está ahora de jefa delegacional ahora se llaman alcaldías en la ciudad de México del PAN y firma ahí en el documento el presidente del PRO o sea siempre juntos pero lo más cuestionable es de que estas mismas organizaciones y los abogados de los padres con estas organizaciones promueven la libertad de detenidos con el argumento de que habían sido torturados y en efecto algunos habían sido torturados pero también habían participado en la desaparición de los jóvenes de repente sale una resolución del Poder Judicial vinculada a estos pseudo defensores de derechos humanos con sus términos pidiéndole al Ministerio Público de que en 10 días les hagan la prueba de Estambul para comprobar que fueron torturados y que si en un plazo de 10 días no entregan el resultado los liberan todavía el Ministerio Público en ese entonces pide ampliación porque no estamos hablando de cualquier estudio se requiere de estudios psicológicos médicos se vence el plazo no le otorgan la ampliación y libres libres y lo celebran porque supuestamente así se caía la verdad histórica si nada más que a los que liberaron habían participado no todos en la desaparición de los jóvenes tengo las pruebas de que liberaron a personas que luego como testigos protegidos declararon haber participado entonces imagínense por un lado defendiendo a los supuestos responsables y al mismo tiempo defendiendo a los padres de los muchachos como ya vamos avanzando porque de qué manera se explica que el procurador Murillo Caran él mismo se había culpado él mismo sostuvo de que él con Cerón eran los responsables de la investigación y ellos crearon la llamada verdad histórica y estaba libre y cuando me presentan un informe y se tienen elementos de que ellos eran responsables y pido que se actúe porque es un asunto de Estado y se solicita órdenes de aprehensión contra el procurador y contra otros elementos también del ejército empieza una desbandada en la fiscalía especial renuncia a ministerios públicos se va el fiscal especial que dicho sea de paso también había trabajado y es del mismo equipo de ¿cómo se llama? el senador Álvarez y Casa había trabajado en la organización Comisión Interamericana se van todos al grado que el que tiene que hacer la solicitud es el propio fiscal con gentes de él y se van los de la asesoría internacional y se enojan en vez de decir se está terminando la impunidad hay dos generales en la cárcel está el procurador en la cárcel entonces como estamos llegando a conocer el fondo de las cosas ahora dicen no pues ya está creando Andrés Manuel otra verdad histórica está igual o está peor que el gobierno anterior no me importa además qué bueno que tenemos estas diferencias y al final vamos a ver este quién tiene la razón y sobre todo yo tengo el compromiso ya se me va el tiempo por ejemplo me presenta un un escrito necesitamos revisar los archivos de la Secretaría de la Defensa claro se han entregado bueno cuántos expedientes general en el caso de Ayotzinapa 18 mil fojas pero les dije sí también revisen los archivos pero ya se me está terminando el tiempo y lo que yo estoy viendo es que ustedes no quieren que se avance porque ya es un asunto político es decir no cumplió protegió al ejército es igual ya los conozco los que son iguales son ellos a los que se fueron a los corruptos simuladores nosotros tenemos principios tenemos ideales ah les dije sí a los archivos un mes es más les eh ayudamos contraten a los especialistas que quieran para que revisen todos los archivos no 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 todo esto lo estoy diciendo de manera enfática porque quiero que se sepa o sea y que le llegue a los padres para que ellos sepan cuál ha sido la actitud porque a lo mejor ellos desconocen muchas cosas y claro que me voy a seguir reuniendo con ellos y vamos a seguir buscando esclarecer lo sucedido castigar a los responsables y sobre todo encontrar a los jóvenes porque es mi compromiso pero desde ahora lo escribí en el libro último desde ahora sostengo que ese es un expediente abierto nunca se va a cerrar nosotros no lo vamos a cerrar y tenemos que llegar a conocer la verdad hay como dos tres tareas que tengo así que estoy dedicado a eso por ejemplo me comprometí a que vamos a tener un sistema de salud pública de primera de lo mejor del mundo y dicen los conservadores que no yo digo sí va a haber buen servicio médico médicos generales especialistas estudios intervenciones quirúrgicas medicinas suficientes y todo gratuito antes de que yo me vaya y me canso y lo mismo este otro desafío que tengo tengo así como tres cuatro que a eso estoy dedicado pero ahora vámonos ya a desayunar bueno primero no a desayunar vamos a ver la descarga ah ya gracias ¡Gracias! 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 Bueno, bueno, bueno. ...que cumple con la misión de brindar apoyo a la población en casos y zonas de desastre, así como salvaguardar los intereses marítimos del país. También cumple con la función de proporcionar transporte de personal y material que sea requerido por los mandos navales. Y, por supuesto, ha sido el ideal, junto con el buque de guerra anfibia y su pacinta Alfa 412, para cumplir con la noble encomienda de cargar y trasladar los electrocomésticos que el Gobierno de México ha tenido a bien adquirir en China. En beneficio de las familias de Acapulco y Coyuca de Benítez, los cuales fueron afectados por el paso del huracán Otis. Durante esta operación, que comenzó el día 22 de enero, se han trasladado y entregado a la Secretaría de la Defensa Nacional para su distribución un total de 3.592 refrigeradores y 5.904 estufas. Hasta el momento, se han efectuado cuatro viajes de los ocho programados. En el caso del buque Isla Tiburón, se han optimizado los espacios sobre la cubierta, estibando 13 contenedores y dentro de la bodega de almacenamiento, se han estibado refrigeradores a granel correspondientes a 20 contenedores, siendo un total de 3.234 refrigeradores a bordo por viaje. Esta carga equivale al desplazamiento por tierra de 33 trailers y 330 toneladas, desde el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, hasta la ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero. La capacidad del buque Isla Tiburón para realizar la maniobra de varada consiste en llevar al buque hasta la playa. Con esto logramos aprovechar el desembarco de los enseres de una manera más ágil, segura y eficiente. ¿Es cuánto, señor presidente? A continuación cedo la palabra al general Enrique Martínez López, quien describirá el proceso de distribución de los enseres a las familias guerrerenses. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Bueno, a partir del día 1 de diciembre de 2023, que el señor presidente dispuso que el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos entregara directamente a la población afectada por el huracán Otis paquetes de enseres, la Secretaría de Defensa Nacional se procedió a contratar, trasladar, distribuir y entregar a la población afectada para el efecto. Se emplean diariamente 2.032 elementos militares con el apoyo de 312 vehículos. A la fecha se han entregado 50.750 paquetes, que representa del 6.7 por ciento. Se cuenta en el puerto con un centro de acopio con 5 almacenes y 3 bodegas distribuidas en toda la ciudad, lo que nos ha permitido establecer 10 puntos de entrega, donde simultáneamente en algunos días que tenemos suficientes artículos, se entregan hasta 5.000 paquetes al mismo día a toda la población, no sólo en la mancha urbana o en el municipio de Coyuca, también en las poblaciones o comunidades alrededor de la ciudad. Es cuanto, señor presidente. Aplausos. 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 Las instalaciones de Lázaro Cárdenas y sus instalaciones por Suárez nos apoyan bastante para lograr mucha velocidad laboral y obviamente el personal de la comunidad de María María. Oye, Jesús, Jesús. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.